Si algo mío te sirve de ayuda, cógelo. Supongo que tú harías lo mismo por mí. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Acuérdate, oh Señor, de los hijos de Edom en el día de Jerusalén, quienes decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿Sabes lo que significa? Los piernas blancas no sólo obligaron a mi pueblo a huir de New Canaan, además masacraron a todo aquel que no se dio prisa en escapar. Ancianos, enfermos, niños, los que pararon a ayudar a los heridos, no hicieron distinción. No hay forma de razonar con los piernas blancas. Daniel cree que si nos vamos, si los afligidos se van, los piernas blancas se detendrán. No acaba de entender cómo funciona esa clase de tribu. Dios le dijo a Moisés que las tribus de Caín no serían bienvenidas en Ción. Los piernas blancas son como hijos de Caín. No tienen perdón ni salvación. Pero si los afligidos mueren en la ignorancia, su salvación también se demorará. Pasarán de la vida terrenal a una prisión espiritual. Es nuestra responsabilidad proteger este lugar y a aquellos que moran en él. Si estás de acuerdo conmigo, habla con Daniel. Puede que aún estemos a tiempo de salvar Ción de esos ignorantes que ni siquiera alcanzan a comprender la gravedad de sus actos. Daniel es un hombre sabio y un gran amigo de los afligidos. Fue él quien me enseñó a hablar el idioma de New Canaan, la lengua de los libros sagrados. Sí, el idioma de los neocanaanitas es la lengua sagrada, porque es el idioma en el que están escritos los libros sagrados. El padre de las cuevas se lo ofreció tras el juicio. Sí, tengo un buen marido y tres hijos. No hay día que no les eche de menos, pero me consuela saber que están a salvo. Cuando nos enteramos de que Sal en la llaga había mancillado Ción con su presencia, Daniel ordenó que los niños, ancianos y enfermos fueran evacuados. Mi marido se prestó voluntario para liderar a los cazadores que les acompañaron para proteger su seguridad. Trato de no preocuparme, pero no sabemos nada de ellos desde hace mucho, y Daniel parece triste cuando le preguntó, y algo asustado. Es posible. A veces tengo la sensación de que cree que debe protegerme. Si tuviera información, yo lo sabría. Pues espero que volvamos a hablar pronto. ¡Suscríbete al canal! ¿En qué puedo ayudarte? Si puedes desprenderte de él, el polvo curativo nos vendría bien. Tenemos suficientes estimulantes de momento, pero no nos durarán mucho. Hay broquias y sandrias por todo el valle y puede que hasta las piernas blancas que encuentres lleven alguna encima. Magníficas noticias. Cualquier cosa que nos ofrezcas nos servirá. Tu generosidad es... Bueno, no sé cómo agradecírtelo. Hay un viejo dicho. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Me has calado a medias. Mataré a cualquier piernas blancas que intente colarse en este campamento, pero solo para proteger a los afligidos. El Señor ayuda a quienes se ayudan a sí mismos, pero los afligidos no saben hacerlo. Joshua y Yoshi. Yo los metí en esto y yo los tengo que sacar. Hay una diferencia. Hay una diferencia importante entre matar a alguien en defensa propia y avivar la guerra. Incluso un gentil como tú debería saberlo. Joshua es una Biblia andante de todas las miserias de las guerras humanas. Paga la deuda que ha contraído por sus acciones todos los días. Es a la vez un monumento al perdón eterno de Dios y a la crueldad infinita del hombre. Lo lleva escrito en cada palmo de su cuerpo. Al mirarlo, ¿ves solo a un hombre de Dios? Bajo esos ventajes hay piel quemada. Y al quemarse, consume todo lo que hay a su alrededor. Joshua quiere luchar porque los piernas blancas han avivado la llama que lleva dentro. Tú ves la luz, pero aún no sientes el calor. Rezo para que nunca lo hagas. Pero no es cosa mía ni de Dios. Solo de Joshua. Son unos salvajes odiosos cuyo objetivo en la vida es saquear y destruir. Les lidera un demonio llamado Sal en la llaga. Solo conoce la guerra. Todo lo que tienen él y su tribu lo han conseguido por la fuerza, saqueando y rapiñando. Se dice que nadie es más letal a corta distancia. Que sus puños han machacado cientos de cabezas. Quizás sea cierto, ¿y qué? Es una forma primitiva de liderazgo. Una tribu que solo guerrea no tiene futuro. Y él les conducirá hasta César. Puedo encargarme de los problemas más comunes. ¿Qué te ocurre? A pesar de los años, sigue siendo un problema para los buscadores, los guardias de caravana, los mensajeros y las tribus. Puedo solucionarlo. Con eso bastará. Aguanta, no tardaremos mucho. Me alegra ver que sigues con nosotros. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Qué sabes exactamente? Seguro que ella te puede contar más que yo. Bueno, eso es cierto. Nube Despierta es una madre con talento. Ha traído más niños al mundo que yo. Pero tiene algunos asuntos pendientes. Uno de ellos surgió cuando estaba dando a luz a su tercer hijo y... En realidad no hice tanto. Me sorprende que lo haya mencionado. ¿Qué... ¿Qué sabes exactamente? Seguro que ella... Sí. Sus tres hijos están a salvo. Se fueron al norte y se encontraron con los neocanaanitas que iban al este. Su marido no lo consiguió. Murió protegiendo a sus hijos durante un ataque de las piernas blancas. No se lo digas a Nube Despierta. Es uno de los pocos afligidos que se pueden comunicar fácilmente con nosotros. Y su tribu debe ser fuerte ahora. Y no quiero ocultárselo. Pero me encuentro entre la espada y la pared. Su gente... Sinceramente, todos necesitamos su ayuda. Me duele decirlo, pero ya habrá tiempo para lamentarse más tarde. Hasta entonces. Me alegra ver que sigues con nosotros. Solo... Se dice que... Quizás sea cierto. Hasta entonces. Catubeo. Es el jefe de... Dani... Dani... Tras el... Pues espero que volvamos a hablar pronto. Adiós. ¿Qué pasa? No sé. Gracias por ver el video. 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 Y estuve en la oscuridad hasta la batalla de la presa Huber. Fue entonces cuando le fallé a César. Me acogieron como si nunca me hubiera ido. Ni los hubiera avergonzado de aquella manera. El fuego que me mantuvo vivo fue el amor. Por lo que he sabido desde la batalla de la presa Huber. Y las rutas de suministro y las rutas al norte del puesto de avanzada Huber. Antes de lo de la presa Huber. Y creo que la RNC tampoco. Pasó... Puede haber sido también puede haber sido también una barrera para cualquier ser vivo que se le aproximara. Que Dios te acompañe. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde están? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.